Lo llaman el padrino, un legendario productor tabacalero en Cuba, considerado uno de los mejores del mundo. Alejandro Robaina ha producido y fumado tabaco la mayor parte de sus 89 años. No ha triunfado, pero bueno, ha hecho algo en mi vida. Los aficionados al tabaco lo llaman el decano de la industria del cigarro. La familia de Robaina ha estado cultivando tabaco en una modesta plantación en el oeste de Cuba desde 1845. A mí me gustan mucho las capas rosadas. Sus capas de tabaco son usadas para enrollar algunos de los cigarros más finos del país. Robaina dijo que ha mantenido la propiedad de su tierra pese a la presión de Fidel Castro. Él me decía hace 20 años, 18 años, bueno, que yo integrara una gran cooperativa. Si yo tenía tantos obreros trabajando. Ahora nos dicen, la mayor parte de las plantaciones de tabaco del país son privadas. Robaina necesita un poco de ayuda para caminar, pero eso no lo mantiene alejado de las plantaciones. En esta época del año están enriqueciendo el suelo. Pero esta primavera, esta casa de cura estará llena de mujeres, colgando las hojas de tabaco para que se sequen. Por el momento es utilizada para producir los cigarros personales de Robaina. Cuando me ponga viejo, viejo, no dejaré de fumar tabaco fuerte. Tras haber sido curadas, la mayor parte de las hojas terminan en estas cajas. Los cigarros vegas Robaina fueron lanzados en 1997 en homenaje al legendario productor tabacalero. Pero a un precio de 250 dólares la caja, son mayormente exportados. Debido al embargo estadounidense, los puros no se pueden comercializar en Estados Unidos. En su rancho, Robaina dice que espera llegar a ver el fin de esta política. Ellos están locos porque no pueden fumar el tabaco de aquí. Y cuando los mercados se abran, Robaina dice que estará esperando. Shasta Darlington, CNN, San Luis, Cuba.